que no se crea la alta élite de este país que nosotros le vamos a bajar nosotros no somos figuras públicas nosotros yo no soy farandulera vemos a disney haciendo muñequitos figuras que se parten que se doblan que hablan con voz de mujer que salen maquillada o sea es como una manera de trabajar para que usted entre en una aceptación para que se le dé paso al matrimonio igualitario usted sabe que lo que no ha permitido que esa diablura se meta en esta nación en las rodillas de la iglesia porque que nosotros amamos el país y todos nosotros sabemos que cuando tú empiezas a desmoralizar los diseños establecidos por la palabra son derechos legales para la promise para la tragedia la solución de la humanidad de cristo este pastor que acaba de revelar que tiene su pareja ha dicho que él va a crear una iglesia donde no existan ningún tipo de restricciones y donde todo el mundo sea como sea pueda congregarse no sé la iglesia se va a llamar iglesia del diablo bienvenidos señores a otro contenido aquí en mi canal de youtube llegó el momento como cada semana ok y esto es parte de la cultura de este canal de el podcast cristiano y en esta ocasión nos engalanamos porque tenemos a una figura toda una figura de las redes sociales y sobre todo una figura del evangelio en este país la república dominicana respetada admirada querida aquí está la pastora kenia fernández donde está todo ese salado tiene como que se equivocó de nombre señor claro que usted lo sabe una figura la gloria es de dios gracia y merecida y más al lado de un hombre de dios dotado véseme a la niña claro que sí como están sus hijas pastor hay mis niñas están bien y el pastor está ahí atrás yo necesito señor vladimir que usted me le haga una huelga al pastor digale al pastor que tiene que conectarse en el canal de que miedo escénico ajá no quiere no le gusta a por hay que llevarlo para allá vamos a llevarlo para allá hacemos una entrevista para que le haga el testimonio de la brujería y de la drogadicción todo pero cuente todo y cómo te enamoro esa mujer también hay dios eso es importante hay dios si sepa de donde sabe que a veces la gente tiene la impresión como que que los líderes así cristianos como que son de otro planeta hay no no se enamoran y tienen sus batallas internas pasa que usted hay cosas no confiesa para que no lo idealicen lo vamos a hacer amén compromiso pastora yo quiero hablarle de varios temas siéntase libre que estamos hoy conectado del día de hoy te sabe que la semana pasada o hace como dos semanas si no me equivoco un pastor en los eeuu se llama allen mcclory durante un culto él dio a conocer su preferencia y para sorpresa de todo el que estaba ahí es el pastor de la iglesia este señor allen mcclory presentó a un hombre como su pareja y él dijo que fue la parte que me llamó más la atención que él había sentido el llamado de dios como para hacer eso como para decirlo que le parece esto pastor eso parece un desastre porque hay que tocar vamos a empezar amado hablando la iglesia yo por lo menos como pastora conecto mucho con lo homosexual y la lesbiana tengo una gracia usted dirá para toda pero yo no quiero esa gracia no que me amén el problema es que hay que canalizar todos los extremos son pecado hay personas que llegan a la iglesia que tienen esta inclinación y la iglesia por no tener un manejo de educación lo aísla lo discrimina no también hay personas que son libertada de esto y se quedan con ciertos ademanes ciertos gestos y la persona que no es empática tiende a golpear a esta misma gente con el mismo golpe que le da el mundo ahora una persona llega con esta condición del mundo al evangelio hay que trabajarlo hay que decirle mira tienes que orar para que dios te cambie los ademanes para que aprendas a caminar para que aprendas a hablar entonces es un patrón de conducta que evolutivamente a través del ayuno la oración y la perseverancia se puede cambiar ahora ojo el pastor tiene que tener cuenta cuando una persona viene de ese mundo llega al evangelio tiene un tiempo determinado y lo vemos con inclinaciones homosexuales de estar mandándole mensaje a hombres de estando dentro de la iglesia enamorando eso hay que erradicarlo entonces para entrar ya en materia en lo que usted dice ahí hay mucha connotación primeramente si se hace llamar evangélico tiene toda la directriz de salvación la biblia establece y estipula claramente que varón y hembra los creó dios la biblia habla de falsos profetas y la biblia habla de falsos maestros el apóstol pedro dijo que la palabra de dios es que la profecía más segura es la palabra de dios toda persona que tiene un tiempo determinado en el evangelio sabe que toda palabra profética tiene que ser filtrado por las escrituras entonces dios no se va a contradecir a sí mismo dios no hizo en el huerto del edén a dania esteban ni a dania pedro varón y hembra los creó dios entonces el homosexualismo atenta con el diseño divino y eterno de dios que es la procreación si usted agarra una mujer que no sea estéril una mujer fértil y un hombre fértil lo pone en un lugar aislado donde puedan sobrevivir de alimento usted fácilmente puede encontrar una civilización 50 años después pero si usted deja un homosexual una pareja de homosexual usted lo va a encontrar seco como raboyuca entonces el problema es lo que provoca la desobediencia entonces ese y ahí hay ahí hay vladimir muchas cosas que connotar una iglesia separa este hombre a presentar este esta pareja lo primero que me revela el espíritu santo y es obvio a cualquiera que esa iglesia no era una iglesia de visión en esa iglesia ni se ayunaba ni se oraba ni se le daba libertad al espíritu santo porque nadie dice tengo una pareja de ahora para ahorita no no sé el tiempo pero esa relación tenía que tener ya un tiempo estable o sea quiere decir que ese pastor se paraba en exaltar bajo pecado bajo abominación a dios ministraba imponía manos y puede hacer porque no voy a no voy a dar una sentencia voy a parafrasear y puede hacer también que si estaba adherido a algún concilio a algunos hermanos o dios les reveló o vieron prácticas y que hicieron taparon fueron permisivos entonces la misma biblia te dice a ti que no te hagas copartícipe del pecado ajeno a alguien dios tuvo que haberle revelado eso no fue una relación fortuita eso fue un eslabón de varios tiempos y cuando él no aguantó más él quiso ocultarlo yo diría más bien lo que dios le dijo a él confiesa tu pecado él se confundió en lo que él dice que dios le dijo dios no se lo aprobó dios lo que le dijo confiés a lo porque tú estás pecando o sea que el señor tenía una vida oculta una doble vida hace mucho una doble moral claro doble vida usted va usted va a salir y disculpe de ejemplo usted va a salir usted sale ahora mismo y se va a san pedro y usted me dice pastora le presento mi esposa y yo tengo 20 años conociéndolo nunca le vi novia no no claro no entonces usted tenía una vida oculta porque nadie entabla de que una pareja de ahora para ahorita él él reveló lo que él hacía en secreto eso no fue fortuito dijo que dios le dijo tomó el nombre en vano dice la palabra entonces dios no va a contradecir lo que él estableció uno de los pecados que es abominación a dios el sodomismo igual que el ocultismo no es que hay pecados más grandes ni menores pero hay cosas que a dios no le agradan entonces estamos mirando que hay un movimiento hay una agenda pero satanás tiene un sistema satanás quiere déjeme buscar la palabra en mi portálamo en mi masa encefálica quiere como que se llama cuando yo veo algo natural cuál es el término que se utiliza eso mismo naturalizar quiere naturalizar que la iglesia que la sociedad vemos presidente en allí busque él se paró en el salvador y dijo que él no aceptaba que a los niños se le enseñe ideología de género entonces usted se da cuenta como las altas esferas y la alta élite quiere contaminar nadie es homofóbico ahí anda un comunicador y un pensador argentino que ojalá yo abrazarlo y hacerle una entrevista la jula y siempre lo menciono en entrevista sabe cuál es y es un tila agustín laje dios mío que mente tan brillante él dice ok yo tengo que respetarte tu ideología y porque tú quieres que tú me quiero obligar a mí que yo te vea a ti como una mujer cuando yo sé que tú eres un hombre entonces el mismo respeto que tú exigen no es homofobia es realidad usted cree que esto es parte de una agenda claro todo es un sistema si obviamente mucha gente que tiene años resaltando el tema de que por ejemplo en las producciones internacionales sobre todo de netflix por ejemplo el tema de lgbt está muy presente la gente está muy presente que hay comunicadores que de alguna manera quieren encaminar el tema y normalizar lo que es lo que usted está diciendo y ahora que un pastor evangélico en estados unidos haga esto puede ser parte de esta agenda también claro es parte de esta agenda y es parte de un compromiso profético porque la gente quiere olvidar la biblia y una de las señales de su advenimiento que la biblia establece como en los días de noé y como en los días de sodoma y de gomorra inclusive yo vi una película de pisa creo que es que son los cinco elementos y cuando yo fui a verla yo vi mensajes subliminares de levianismo y de homosexualismo hasta escenas íntimas que en un abrir y cerrar de ojo roces entonces todo es satanás quiere trabajarle el psique porque la gente dice los comerciales no son nada todo toda promoción audiovisual audio perdón audio audio audiovisual lo que quiere trabajarte el psique para entrarte en un conformismo y que tú entres en una adaptación y no te rebeles porque es en todas las esferas vemos a disney haciendo muñequitos figuras que se parten que se doblan que hablan con voz de mujer que salen maquilladas o sea es como una manera de trabajar para que usted entre en una aceptación entonces esa agenda 2030 y más y oiga el problema porque ya ellos trabajaron en europa en asia hay algunos países asiáticos que por su nivel de cultura ellos son respetuosos creo que putin vladimir putin en rusia eso no pertenece a no acepta él no está de acuerdo con eso pero europa es abiertamente entonces tú te puedes dar cuenta que vamos a hacer vamos a entrar a américa latina que es donde el evangelio está puro creo que en ecuador y creo que hay en otro país no sé si en colombia hay países de américa latina que han aprobado el matrimonio entre personas de la misma sexualidad usted que piensa de eso no me amore que en todos los países que se aprueban esas leyes caen en maldición lo que pasa es que los ateos y el romanticismo de la opulencia y la soberbia quiere decir que los cristianos estamos locos que somos unos payasos donde hay donde todos los lugares que se altera lo divino hay alteración y hay desorden estados unidos sacaron la biblia matrimonio idolatría satanismo como está ok estados unidos primera potencia muy bien muy bien mucho poder adquisitivo pero cómo están las almas cómo está la delincuencia cómo están los indigentes drogas cada día mucho más elevada porque la gente saca a dios de su vida y luego cuando el diablo se mete quiere echarle la culpa a dios de lo que ellos le permitieron al diablo entonces aquí nadie loco dios no está de acuerdo dios ama a los homosexuales pero no ama su homosexualidad una cosa es que yo como mujer de dios vea un homosexual me ve se me abraza me siente a mi amor te amo dios te bendiga te quiero hay un plan de salvación para ti eso es trato eso es de esencia porque cristo no anduvo con la gente pop y de esos tiempos la gente pop y de esos tiempos era el sanedrín eran los herodes era pilato jesús andaba con la gente del vulgo personas con pecado una cosa es que yo te corrija pero no te confunda de que yo comparto yo te amo a ti pero acuérdate que la biblia me dice a mí que si tú sigues así te vas a perder a dios ama al pecador pero no al pecado esa palabra la dijo mahama gandhi pero gandhi fue iluminado eso no es mentira porque dios te ama a ti porque dice de tal manera modios a quien no dijo a los judíos no dice a los cristianos y cuando la palabra te habla al mundo te habla en el contexto generalizado no te habla de cosmo porque dios no ama ni un palo ni una tierra eso no tiene su semejanza es al hombre con sus carencias pero lo llama un plan de salvación para que deje su naturaleza su pasada manera de vivir y entre a una actitud de santidad y obediencia entonces donde quiera que sea sacado a dios y que sea permitido esto y aquí quieren jugar con eso hace una semana pastora es esquir molina fue atacado públicamente por varios comunicadores y por la sociedad digamos de la élite dominicana en sentido general porque rechazó categóricamente el matrimonio de dos figuras importantes de este país si doble moral porque esas son las 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 grandes comunicadoras de alta data que cuando quieren hacer su nicho contigo invitan contenido cristiano y se paran a decir que dios es bueno y que son mujeres temerosas de dios eso es hipocresía y doble moral y es marketing engagement porque si usted conoce la biblia y tiene un nivel de temor usted sabe que todavía ni la iglesia católica que ha aprobado el matrimonio entre personas de la misma sexualidad deje su sentimentalismo y sea objetivo no quiera amar a amar a nadie y sepa que eso está mal pero como son gente de alta data quieren estar bien quieren estar con dios y con el diablo entonces eso es una manera acariciante porque esa ley se quiere meter en el país y que y que y que no se le permite este país entrar en eso porque todos los países que han entrado en esas cosas dios no puede ser burlado entonces se paran y se fueron se fueron a españa hipócritas fariseas y fariseos entonces pueden hablar de quien hablen de ese quien molina porque oiga que es lo que pasa vladimir nosotros porque mire hay pastora kenia a la pastora kenia usted ahorita dijo a veces yo no me lo creo mucho yo digo que tanto alcance tengo una figura pública la conoce el país pero yo quiero que la gente sepa la gente sepa que kenia fernández está viejita con su mancha en la cara su barriguita de su fibroma que me voy a operar que no tengo mucho léxico pero tengo una gracia y tengo un dios que yo le sirvo que no se crea la alta élite de este país que nosotros le vamos a bajar nosotros no somos figuras públicas nosotros yo no soy farandulera yo no soy una figura yo no soy una yana tabara yo no soy una tania bae yo no soy una maria cel álvaro yo soy kenia fernández del barrio que me sacaron de la idolatría yo soy una pastora que dios me ha permitido predicar en las redes yo no voy a vender mis principios ese quien molina es el más de los representantes más grandes o el más principal de este país de malta data ese quien no puede entrar en una permisividad para caerle bien a todo el mundo la alta élite de este país que se cuide que ellos ni viejas ni están pedidos aquí nadie va a vender el principio y estamos dispuestos a que hagan lo que quieran porque hay un personaje en la biblia llamado juan el bautista que le venía a llanar el camino a cristo y herodes se había casado con su sobrina herodina había insecto y era la esposa de su hermano y juan el bautista le dijo no te ilícito vivir con la esposa de tu hermano entonces nosotros no podemos permitir que la alta élite usted la hace y nosotros se lo vamos a decir como evangélico porque ahí es que entra el señor vladimir jaque que la gente se corrompe y se corrompe fulanito de tarea a mí que me importa cuarto salva a nadie cuarto te dio salvación y vida eterna no andamos en eso usted puede ser la mamacita usted puede ser abinader usted puede ser la esposa de abinader los respetamos porque nuestro presidente y dios nos manda a honrar los príncipes de nuestra nación y a someternos las leyes pero yo conozco unos personajes de la biblia llamado ananías azarías y misael que cuando nabucodonosor que era un emperador de alta edad del imperio más grande el imperio babilónico que ha dado por todos los periodos le dijeron nabucodonosor no importa no nos vamos a doblar a tu estatua ni a tu sistema aquí ningún evangélico le va a aceptar ese quien molina que salga cincuenta mil veces que le bajen su hacha y que tú el que lo quiera criticar que lo critica que nadie por crítica se ha muerto usted no cree que fueron las palabras incorrectas porque él dijo asco y evidentemente siendo ver un representante de dios verdad que sí y de mucha gente que lo sigue quizás desde el amor la corrección habría sido tomada de manera distinta y cuáles fueron sus palabras textuales dijo que le daba asco que dos hombres y por ahí se va bueno quizás quizás porque ver porque yo le voy a decir algo vladimir es verdad que él yo no lo escuché pero yo creo en usted no no yo creo en usted porque usted es un hombre coherente yo sé que usted un hombre que no es amarillista ni sensacional y llamó la atención los términos que usó bueno porque quizás el término él se fue a las pasiones quizás el término no tuvo correcto pero quiere que le diga todo eso es la ideología de pensamiento que todo el mundo dice me da asco y no solamente lo dicen los evangélicos los hombres que no tienen inclinaciones sodomistas y la mujer dicen eso da asco una mujer con otra mujer ahora quizás no se vería bien la gente salió herida pero él dijo lo que la gente dice y lo que él sentía y lo que es la realidad que tenía que decorarlo porque que esta gente pecan y se ponen ñoño pero entonces ellos ofenden a dios ellos ofenden a dios y dios no se puede poner ñoño es un problema don bladimir pecan y se ponen ñoño pecan y se ponen ñoño y diga que son ofendidos es fuerte porque básicamente lo que la gente decía era que era un mensaje de odio y quizás es lo cuestionable y pasa con mucha gente que quizás tiene esta preferencia o tienen esta orientación para decirlo como otras personas también lo dicen y cuando se acercan a la iglesia reciben rechazo mire lo que pasa la de mil no es por yo no tengo el privilegio de conocer a ese que el molina pero tengo la seguridad de parte de de decirle que él no habló desde el odio porque un hombre que tenga la trayectoria 60 años sirviendo en esta nación siendo un intercesor un forjador un hombre que todos los años por 50 y pico de años dando la batalla de la fe haciendo inversión a cambio de nada con una trayectoria un testimonio intachable él no predicó desde el odio lo que pasa es que ahora cuando tú dices la verdad eres homofóbico si yo digo que que porque que yo no entiendo vladimir lo evangélico tenemos que hacer la marcha pro familia y la gente tiene que empezar a hacer pos y posca de la familia porque lo que se está vendiendo es que la familia disfuncional y lo tradicional y se quiere decir porque la biblia lo dijo que a lo bueno le iban a llamar malo ya que lo amargo le iban a llamar dulce entonces yo no creo quizás el pastor ese quien molina no uso esa palabra correcta pero yo le puedo asegurar a usted delante de dios que ese quien molina no habló desde el odio porque un pastor que le haya servido a dios no va a tener odio en el corazón una gente lavada con la sangre el odio no puede militar ahora que él que él sólo la palabra asco y además entonces cavada que es un periodista cubano que reside en este país pues entró en una una especie de discusión mediática con él porque rechazó categóricamente el uso de estas palabras para referirse a algo que para todo el mundo quizás no está bien eso es lo que la gente dice pero respetan la decisión y la individualidad de cada quien de hacer con su vida lo que entienda no vladimir lo que pasa es que mire qué es lo que pasa porque por qué el pastor ese quien molina saldría a la defensa porque satanás no va a entrar a este país ni con cacho ni con rabo eso fue un mega mensaje subliminal cuando toda la gente de alta élite porque todo el mundo sabe que aquí hay alta gerencia en el senado en la cámara alta y en la cámara baja senadores y diputados aquí nadie lo cobra de mil alta gerencia bueno me importa que me hagan mire con la lengua como alta gerencia la alta élite de este país pero hay alta élite en las iglesias también pero déjeme decirle la alta élite de este país está trabajando para que se le dé paso al matrimonio igualitario usted sabe que es lo que no ha permitido que esa diablura se meta en esta nación en las rodillas de la iglesia porque que nosotros amamos el país y todos nosotros sabemos que cuando tú empiezas a desmoralizar los diseños establecidos por la palabra son derechos legales para la promiscuidad y para la tragedia y la desgracia de este país vaya hacia puerto rico que era puerto rico la cuna del evangelio yo a puerto rico lo amo y los respeto como está puerto rico puerto rico hay un paquetón de homosexuales una cosa una delincuencia porque la gente no sabe que mientras más se permite el pecado nosotros estamos bien república dominicana tiene una alta y alta tasa de violencia de dónde ha venido el país se ha puesto idólatra que hay mucho pecado ahora qué es lo que pasa que todavía que hay un remanente que dobla rodillas hay una fidelidad hay un derecho legal de que los padres de la patria le entregaron esta nación a dios y dios camina por derechos legales hubo una alta funcionaria no sé si era diputada o senadora que se quería revoltear y meter que que en las iglesias no se leyera la biblia a quien le van a entrar los estudiantes le van a meter al diablo porque a mí lo que me da tristeza señor vladimir la escuela es que la gente iluminada porque yo no entiendo de los iluminados por favor que tú estudiarte en jálvar en cangri pronúncelo a usted que yo no soy de cangri ni de jálvar no yo no soy de por ahí yo soy de boca chica y nací aquí en san pedro el pleito es que lo que te habla la biblia que lo que le dice dio a la humanidad mente roba atraca tú te das cuenta que la gente tiene al diablo metido porque dios lo que te habla de amor de santidad de obediencia de empatía de ser empático de respetar de misericordia a la gente que es lo que está pasando lo mismo cuando a cristo le iban a crucificar que hicieron a quien ustedes quieren a cristo a barraba ay no no queremos a cristo no más talos nos quedamos con barraba entonces señores si usted en silla su caballo usted tiene que saber para dónde usted lo lleva déjeme ese romanticismo que toda esta gente sinvergüenza de alta data usted se quiere casar con su homosexual valles españa no venga a buscarle más problemas aún y no me venga a decir que con ignorancia que nosotros es que sabemos por dónde se le entre el agua al coco en la solución de esta humanidad y la iglesia que la tiene han podido los sistemas gubernamentales ha podido la alta gerencia de las tácticas militares acabar con la paz una la reina victoria dijo que ya le tenía más miedo a un hombre de rodillas que a todo un ejército la solución de la humanidad de cristo y dele agarre a los delincuentes de los barrios entreguéselo a los senadores y entreguéselo a los diputados a ver si las leyes han cambiado suéltale un delincuente a una iglesia y que y que ese delincuente se le meta la sangre del pacto para que tú veas una vida genera regenerada que el delincuente que atracaba el que te va a llevar porque le visitó cristo entonces no podemos permitir quieren llenar el país ahora me va a decir tú a mí que un hombre pero son unos sinvergüenzos porque cuando quieren se le van a la batalla de la fe cuando quieren agarrar en gamer te invitan a sus programas porque ya lo que hay que buscar es todo lo que deje métete en las redes de quien está viral no importa yo no yo no soy yo no estoy ni siquiera de acuerdo con la ideología de ella esa patola a mí no me cae bien porque ella como que no tiene educación pero la mujer está pegada yo no sé quién la tiene si el diablo un enganche tráila papá papá para el algoritmo se le subió pero al final de la jornada bladimir no hay una palabra de arrepentimiento entonces no podemos entrar en este show mediático a ese que lo dejen tranquilo ahora usted recuerda a la trans cristiana verdad que sí que hoy es una persona transformada miguel tiene su esposa miguel pues miguel en su momento cuando era la trans cristiana él dijo que quería tener su propia iglesia pues este pastor que acaba de revelar que tiene su pareja homosexual ha dicho que él va a crear una iglesia donde no existan ningún tipo de restricciones y donde todo el mundo sea como sea pueda congregarse no sé la iglesia se va a llamar eh iglesia del diablo se va a llamar la iglesia del diablo iglesia satánica y animal entra en todo dios no patentizó el pecado la biblia dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cráneo se pierda y tenga vida eterna si el evangelio se entra en todo el derramamiento de la sangre del pacto en la cruz del calvario fue de balde pero no se supone que deben entrar todos pero cambiar pero en claro venía a mí todo lo que está ahí cargado y cansado pero lo que él está hablando es de dejarlo así si él habla de que no existan restricciones que usted sea como quiere ser pero vaya no no eso no es así porque nuestras iglesias no se le pone quién se ha inventado ese cuento de camino en las iglesias aceptan el delincuente a la homosexual a la proteína te predicamos el plan de salvación te mostramos el amor del cordero pero tú después que tenga un tiempo tú tienes que ver un cambio porque tú entraste fue para cambiar dice de modo que si estamos sin cristo nueva criatura somos las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas usted no puede estar con dios con el diablo ese pastor tenía que declararse como un descarriado y vivir su vida placentera y saber que iba a perderse en el infierno iba a aparecer como la la arepa candela por arriba y candela por abajo si en este país intentan pasar una legislación para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo que haría usted como líder religioso yo bajaría la iglesia hay una llora y que maría par de goma no no hagan rígido eso no puedo pegar pegar par de goma porque me está jehová el señor me guinda no hacemos a 8 ayuno y oración y siempre nos revelamos en contra porque no nuestro diseño nosotros sabemos y está bien porque ya que lo que pasa habla de mil la palabra matrimonio viene del concepto de matriz los hombres no tienen matriz y eso tiene un trasfondo histórico la primera vez que se patentizó el matrimonio como un asunto de un acto legal eso viene de roma y de grecia y era una manera para darle más derecho a la primera esposa y para que los padres se hicieran responsables de los hijos porque se daba mucho a rechazar el matrimonio tiene una raíz entonces desde los tiempos antiguos no era entre hombres eso vino a inventarse ahora el matrimonio legal fue en el diseño divino un hombre y una mujer fue evolucionando en la tiempo de los patriarcas la gente se casaba porque los padres se ponían de acuerdo si al joven le gustaba si a dionisio tenía un hijo y usted tenía una niña se ponían de acuerdo los niños hablaban si yo lo quiero papi así era en los tiempos de jesús se forma firmaba una documentación hasta que después milenios después ahora lo que está el matrimonio pero si usted analiza estamos en los tiempos usted va a ver par de evangélicos diciendo que se puede tener poligamia que habrán tuvo dos mujeres se va a ver de todo quien no puede perder el norte es el conoce el que conoce las directrices y el evangelio de cristo por eso el creyente tiene que leer bien la palabra porque nada de esto nos puede sorprender entonces cómo quiere el diablo cualquier izarlo nosotros teníamos un joven llamado jota el brasilero y ya ese niño completamente una mujer y ese niño cantaba y adoraba al señor de una manera que se descubrió que el niño fue hizo la transición completa claro porque había una raíz de una amalgura de una herida él no fue sodomista de ahora para ahorita el diste testifica que a él lo y eso le dio un derecho legal entonces usted tiene verdad yo no puedo obligar a nadie a su preferencia asesor pero el gran problema de estos medios de comunicación de a muchos comunicadores muchos doble moral es que tú no me puede obligar a mí pero quien te mandó a ti a decir yo hay cosas que no me saco a protestar porque yo soy evangélica y no me voy a estar metiendo tanto en cosas seculares pero a la gente secular hay que ponerle en su puesto que es lo que tú me estás obligando a mí yo soy de un país que hay libre expresión si tú tienes la libertad de tú decir que tú siendo un hombre te siente mujer como tú me quiere condenar mi de que yo quiera que yo no tú no eres un hombre usted no es una mujer usted un hombre no me obligue yo tengo libertad y no me diga que yo tengo homofobia y que usted no es y no me quiera vender porque me sí que está bueno yo no soy loca yo soy un ser humano pensando entonces a mí lo que me da es pero tú tú te sientes ser un hombre porque tú no te sientes ay yo me siento como que se llama la esposa de abinader raquel ay por favor yo me siento ser raquel de abinader llévenme a palacio yo soy la mamá de las cuatro hijas de abinader ay acéptenme yo soy hija de pepín y de los corripios yo soy de los rainieri ay tengo actitudes ricas de la alta élite yo soy rainieri el señor reprenda al diablo porque a la gente nada más le da porque tú no porque tú no tú no tienes complejo de ser evangélico o de ser un albert einstein o de querer emular lo bueno salió pastor el otro día alguna de las redes que tenía que él decía que era una niña de 10 años o un enfermo sí sí un hombre viejo ya con barro y con todo si comenzó a vestirse como niña y todo lo demás estamos las finales pastor cristo viene estamos las finales consejo final para todas esas personas que entienden que hay que abrir la mente y permitir que todas estas cosas que están sucediendo se normalicen no desde la perspectiva de los inconversos pueden hacer lo que quieran porque yo estoy dando un punto de vista bíblico de la realidad pero benito juárez dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz tú puedes creer lo que tú creas pero tú no me puedes venir a hablarme a mí de que te respete a ti y tú a mí no me respeta yo soy una ciudadana dominicana un ser humano pensante adulta con libre albedrío con concepto y conocimiento y creencias arraigada desde mi ser respétame a mí que yo te voy a respetar a ti no me obligue como tú me va a decir a mí que yo tengo mi mente bien puesta finalmente pastora usted es parte de la élite de los cristianos en la república dominicana usted está ahí en ese grupito de la élite de la élite de los cristianos no está marco llaro y de la esposa usted no vladimir de la élite sí sí le pregunto no yo no soy de la marco llaro y de su esposa la pastora queña y después nosotros no el gol y esa gente no pregúnteme por qué no porque a mí me ama la gente pero la gente a mí no me acepta para yo estar a la altura de maico llaro y yo tengo gente no la hace no no se la cree pastora cuántos suscriptores que tiene el canal de la pastora 160 mil atención tenemos que llevar a la pastora a medio millón de suscriptores rápido no rápido no rápido para que se dé cuenta que sí la hace no vladimir oiga porque a mí me aceptan a mí me aceptan el pueblo me ama el pueblo inconverso mi nación me ama mis hermanos me aman pero en todas las áreas hay clasismo acuérdese que kenia fernández tengo gracia papá me la dio pero yo no estoy a la altura de marco llaro y de porque todavía hay área del pueblo que cree que para tú estar en la élite tú tienes que ser próspera yo no tengo poder adquisitivo yo no vivo en una casa si yo tuviera una posición hablando mentiras robando diemos lavando cuartos delincuenteando y atracando y tuviera tres tajos una bmw en mi casa yo fuera de la élite no es que digo que mis hermanas de alta élite me odian pero ellas me aman pero me miran así por el fondo mírala hay que quererla porque dios la ama hay pero esa pastora están están así barrial mira yo te voy a decir que evangélica yo soy pregúntame cuál que evangélica cuando yo era inconversa yo veía maría la del barrio la rebucera la barrial que eso que se rodeaba con los pop y yo se come con cubierto pero ya ni sabía comer bien pero la gente la tenía que soportar porque ya era la protagonista de la novela la evangélica porque aunque no me quieran soportar me tienen que tragar porque mi país me ama entonces no es la bonitura nuestros tensiones nuestro maquillaje ni tu alta torre la gloria de mi papá y que yo porto gracia y con la gracia no no yo no soy de la élite porque la élite no tiene que ver con el tema adquisitivo económico pero no es con influencia con conexión no yo no tengo influencia ni conexión bueno está marco llaro y después usted dejó mucha gente mire está marco llaro y de la esposa y usted no marco y de la esposa de marco y de la esposa de marco llaro y de la esposa de marco llaro y de mire usted dejó a yesenia ten ah sí 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 usted dejó a nancy amansio que es una persona usted dejó a isabel valde si usted dejó al papá del evangelio usted hizo el ranking y usted dejó a ese quien molina pero usted aparte aparte de ese quien molina porque lo de ese quien molina es trayectoria usted dejó al papá de los papás del evangelio cuál es el papá de los papás juan carlos harrigan muy bien es el hombre de dios que esté en las naciones con un evangelio puro santo ahí no hay vagamundería para que usted vea ni rastrería ni robando cuartos oiga meto pastora y hasta él recibe mucha crítica para que usted vea que no importa que la gente critique que la gente hable todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera y lo que no me ponga en esa lista entonces usted está en qué número en esa lista en esa élite en esa élite yo soy como la 48 ahora mire como usted me clasifica pastora del pueblo sana doctrina de su línea de corriente de pensamiento yo soy como la número 8 hágame el ranking de la sana doctrina de la élite no de dinero porque no estamos hablando de dinero de gente de arrastre gente de arrastre de gente que son conocidos influencia con la gente realmente con el pueblo de dios y con los seculares uno de los sana uno uno de los sanado número uno la sana doctrina eso yo no lo tengo que decir yo papá de lo tuyo no puedo decir eso que después me ha ganado un diablo de soberbia el número uno para usted el anciano estive en javier lo arrastran la multitud que es lo que está bien bueno es el ranking de que está bien tranquilo número dos bueno la pastora luciana es muy conocida ya en boca chica por encima de usted bueno es conocida para toda hora barón está bien número 3 todavía vamos a dejar ahí hay un señor que le llama mucho mire que lo que pasa el indio yo ni mire que lo que pasa lo que pasa es que hay gente sana doctrina que son de alta élite en santidad en arrastre pero mire cuál es el secreto no le gustan las redes yo le estoy hablando de los conocidos habiendo los conocidos fan y santana tiene mucho arrastre es una niña que dios la ha posicionado pero está más ranquea que usted es que eso no me toca a mí decirlo bladime usted me quiere meter al medio porque ahorita no porque es una pregunta sana no yo tengo gracias yo conecto porque mire qué es lo que pasa aparte de tener la gracia de dios y mi pueblo amarme dios me ha conectado con la parte de los comunicadores seculares entonces hay gente de mi línea que no han ido a esos lugares por ejemplo yo fui al show del mediodía yana tabárez don hochi y son lugares de honor porque usted no puede venir con esa humildad fingida porque son comunicadores que usted creció mirándolo claro y que son personas de alta data y que no andan en esa rastra y ha trascendido las fronteras así que usted está ranqueada como el número uno y si acaso el número 2 yo no sé quién sería el número uno si no es usted no hizo porque no está ranqueado ahí en ese en ese ranking mire ron soporte 1 también pero mi negro lindo tengo que hablar con él soporte está ranqueado también y la amiga suya la silva wendy también está en ese rango no déjeme tranquila con wendy del camino médico yo nunca me he chocado con wendy no nos choque con ella no ya está en ese ranking de influencia también pero ya está en ranking de influencia desordenadamente porque una cosa es que tú te ponga y otra cosa es que dios te ponga hay personas que están puestos a través de los escándalos y los shows mediáticos una cosa es que tú te pongas y otra cosa es que dios te lleve cuando es dios que te lleva hay más credibilidad porque tú puedes estar ranqueada con la gente pero cómo te ve la gente usted no ve que la gente a mí no me hacen entrevistas raras dicen con esa mujer tú no te puedes meter porque esa mujer es una mujer loca vieja a mí nadie me invita de que vamos a mí me han dicho pastora intercambio dije una pastora hay electrodoméstico lo pero que tiene que ver electrodoméstico con la fe usted no haría usted no haría una promo una promoción de de cómo se llama esto de delicious food de las hamburguesas la cosa del queso yo sí pero yo le mando a lugares secos que lo caiga un rayo y se lo que irse lo hice lo hice lo y lo se lo lamba todito pero venga que hablar de mil pero se las rastrería más grande la imagino a mí yo no me no es que yo tampoco me lo van a hacer yo no de que la inviten claro que seguro la invita no 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 me invitan usted usted produce morbo usted un hombre que lo que produce es amor y respeto y autoridad y usted con esa educación y esa sensibilidad manda a cualquier mujer a lugares secos entonces la gente sabe a quién le hace las cosas y yo no estoy hablando de que la santísima trinidad ni la virgen de esta gracia que estoy en un yeso no pero yo conozco el evangelio de cristo tengo mis debilidades no soy perfecta pero hay no yo no me meto yo me libre pero bueno me picas y yo me en pedazo así yo me pongo en ventaja mire pastor en esta época ya finalmente para cerrar en esta época donde hay tanta incertidumbre tantas loqueras tantas cosas pasando al mismo tiempo la gente tiende a normalizar muchas cosas que antes entendíamos y estábamos claro de que están mal yo pienso que más que nunca es necesario que el pueblo de dios esté unido claro y que los líderes principales en este país y fuera de este país traten de ponerse de acuerdo si lo que pasa es que está complicado la cosa mire que lo que pasa más doblad y mil la gente dirá que evangelio se está viviendo no todo el mundo se va a poner de acuerdo aunque seamos evangélicos y aunque seamos que profecemos el mismo cristo para tú ponerte de acuerdo lo tiene que disponer de tus intereses y hay gente que tienen es nicho tienen engagement espirituales engagement eclesiático hay gente que tienen cosas que ellos no van a ceder porque hay cosas que se le van a ir y otras se le van a quedar entonces todo va a depender a que tú como hizo cristo que se despojó a sí mismo para venir a traer un plan de salvación entonces estoy yo dispuesto a dejar mi comodidad a cambiar cambios de mentalidad hay personas que duraron muchos años diciendo cosas y cuando recibieron la iluminación por su narcisismo y su egolatría no se retractan eso tiene que ver mucho con el trabajo de tu mengual hay que mengual para que otro crezca ahí está señores esto ha sido el podcast cristiano si usted quiere ver a la pastora una vez más aquí en algún otro episodio en los comentarios por favor exprésense vamos a llevar el canal de la pastora kenia fernández a medio millón de suscriptores vayan a suscribirse vayan a suscribirse compartan ese contenido también consuman el contenido de la pastora kenia es importante que usted en su vida agregue el elemento dios ese es el elemento más importante no puede faltar nunca comienza si no lo haces consumiendo el contenido de la pastora y nada nos veremos en un próximo vídeo pastora gracias gracias a usted por tomar una honra estar con bladimil jaque cuídese mucho amén